Los detalles que arruinaron el look de Elsa Pataki en El Hormiguero. Desde que emprendiera una nueva vida en Australia junto a su marido, Chris Hemsworth y sus tres hijos, el estilo de Elsa Pataki ha cambiado radicalmente. Alejada del glamour de Hollywood. La española se ha adaptado a la perfección al aire hippie y despreocupado que se respira en la paradisiaca localidad costera de Byron Bay, convirtiéndose en la perfecta embajadora del boochic más sexy. Algo que también se ha trasladado a sus estilismos beauty. Y es que, con el paso de los años la actriz luce una imagen cada vez más natural y favorecedora, muy alejada de artificios, un aspecto que pudimos comprobar durante su reciente aparición en El Hormiguero. Con una melena midi ondulada y estratégicamente despeinada y un sutil maquillaje de efecto buena cara la antigua protagonista de Al Salir de Clase se mostró radiante mientras promocionaba ante Pablo Motos la marca de calzado de la que es imagen. Se trata de Giuseppe, una firma española con la que lleva colaborando desde hace varias campañas y para la que ha protagonizado un fashion film bajo las órdenes de su propio hermano, Cristian Prieto. Como no podía ser de otra forma, Elsa se calzó uno de los diseños de la firma para saltar al plato. Sin embargo, su elección no fue tan acertada como cabría esperar y supuso la guinda a un look total black con el que no consiguió convencer en absoluto. La intérprete intentó hacer un guiño a Olivia Newtonión en la escena final de Gris con un top de Scottie Baardou y Vaqueros Pitillo con una banda brilli en los laterales a juego con el tacón de sus sandalias. Un outfit aparentemente sencillo y que esos detalles de purpurina consiguieron arruinar ofreciendo un resultado poco sofisticado. Sin duda, un error que le supuso un rotundo suspenso en estilo. Leer más, que tienen en común Leyva iranía de Jordania.